Matrimonio, señores, de cubano y rusa, te acuerdas que lo entrevistamos aquí, etc. Bien, piden desde Trinidad y Tobago ayuda humanitaria urgente al alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Llamado a la movilización para primarias de María Corina Machado. Este matrimonio ha continuado en una saga de problemas, circunstancias, rollo, lío, desde que las fuerzas represivas de Cuba los expulsaran de la casa de sus padres en Cuba y los desterraran, y en este caso a Trinidad y Tobago. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan. Jiménez Vasco, estoy aquí con mi esposa Daria Jiménez Vasco. Yo soy ciudadano cubano, ella es ciudadana rusa. Nosotros habíamos escapado de Rusia para no ser yo reclutado ilegalmente en la guerra rusupraniana y al volver a mi patria a Cuba, allá nos traicionaron y el gobierno nos persiguió hasta que nos hizo irnos de Cuba también. Habiendo tenido que huir de ambas nuestras patrias, estamos ahora frente a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, donde por desgracia no nos quieren atender. Estamos bajo la lluvia, de todas formas no nos dejan entrar. Ellos, los casos de los cubanos, y eso está registrado aquí en Trinidad y Tobago, hubieron grandes protestas por eso. Los casos de los cubanos no los atienden, somos discriminados. Sobre Rusia específicamente no saben nada. No entienden el riesgo en el que estamos los cubanos al ser reclutados, al poder ser reclutados en la guerra rusa. Un reclutamiento ilegal que el gobierno de Díaz Canel y Raúl Castro lo están permitiendo. Por eso es que pido ayuda. Porque en estas organizaciones aquí, en la ONU, en el ACNUR, por desgracia todos son cómplices. Prefieren apoyar a la dictadura que a los seres humanos. Aquí estamos, dos personas, intentando que nos atiendan, intentando que nos ayuden para que no nos dejen en la calle otra vez, para que no nos dejen sin comida. Simplemente tratando de ser tratados como seres humanos, tratando de que se respeten nuestros derechos humanos. Pero por desgracia en esa organización se niegan a ayudar. Y simplemente prefieren que nosotros. Ellos están en situación, tengo entendido, de la calle. Y la verdad es que es penoso porque son personas jóvenes que les ha transformado la vida completamente. Ellos vinieron huyendo de la guerra hacia su casa, hacia Cuba. Pero la familia del muchacho es una familia comunista. Familia comunista que apoya a Canela, Raúl, a Putin y a los genocidios que ellos cometan sin ningún problema. Y no le gustaron los comentarios de estos dos jóvenes. Y la propia familia llamó a las autoridades para que lo sacaran de la casa. Y lo botaron de Cuba y todo. Un caso bien triste, bien jodido. Y bueno, le pido, si está viendo la directa en algún momento, Juan Carlos, si puedes pasar un mensajito a Miriel. A ver si tenemos el contacto. El teléfono de este muchacho que lo hemos entrevistado antes para que cualquier persona que quiera comunicarse con ellos, ver cómo está la situación, ver en qué lo puede ayudar. Incluso si usted es seguidor de nuestro canal y vive en Trinidad y Tobago y le puede ofrecer, óyeme, un plato de comida, una manta, una mano, un abrazo, un abrigo, lo que sea. Una invitación a desayunar. Hágalo, por favor. Y bueno, ya que todos los sistemas de Naciones Unidas, que por eso yo estoy, para desaparecerlos a todos, que ninguno sirve para nada, le dan la espalda. Bueno, por lo menos que los hermanos cubanos de ahí, de Trinidad y Tobago, pues le puedan tender una mano. Llamado a la movilización para primarias de María Corina Machado. María Corina, que es nuestra candidata preferida en Venezuela, sigue su camino hacia las primarias de la oposición para convertirse en la candidata a disputarse la presidencia de Venezuela con Maduro. Yo, como siempre he dicho, desconfío totalmente de este proceso eleccionario porque, como dijo mi querido Jaime Bailey, que fue la primera persona que me invitó a mí en los Estados Unidos a ir a una luna de miel. Nadie me lo ha dicho antes. Nadie que se vaya con su matrimonio de luna de miel me ha dicho vete con nosotros. Bueno, Jaime Bailey sí me lo dijo. Entonces, bueno, Jaime Bailey, que yo lo quiero mucho, pues dijo es imposible de creer que Maduro va a participar en unas elecciones libres, plurales y competitivas, conservación internacional y que la oposición una vez que le gane abrumaduramente, Maduro va a entregar la banda presidencial tranquilamente, como si nada pasara. Eso es simplemente imposible. Entonces, no sé, pero bueno, se está jugando a esto, a las elecciones y bueno, ellos que están allí in situ, a lo mejor lo ven diferente, dicen bueno, vamos a probar, vamos a ver qué pasa y María Corina, así llama a la movilización para las primarias. Y vecinos, familiares, que se inscriban inmediatamente para que puedan votar y para que ese día puedan unirse junto a nosotros. Y entonces los que estamos aquí nos vamos a organizar, porque vamos a defender cada voto el 22 de octubre, porque aquí no se engañe nadie, el régimen va a pretender meterle la mano y controlar ese proceso. Y no lo podemos permitir y lo vamos a hacer con organización y con fuerza. No lo vamos a permitir, ¿verdad? Y lo vamos a organizar desde hoy, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer el 22 de octubre? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ganar y vamos a arrasar el 22 de octubre. Y yo quiero ver la sabaneta de Marinas del primer de ese día. Demostrando toda la fuerza y el coraje de este país, porque ustedes bien lo han dicho, el miedo se cambió de acera, ¿verdad? Y con razón. Bueno, ¿tú te imaginas yo en Puerto Padre dando el mitin este? Puerto Padrenses, Pundo Oloroso. ¡Uh! ¿Qué vamos a hacer? ¿Moringa o churrasco? ¡Churrasco! ¿Chiprinidos? ¿O granjas bien abastecidas? ¿Agricultura de verdad? ¿O las cáscaras del guarajo brasileño aquel? No, agricultura de verdad. Óyeme, hacer un programa de gobierno, de oposición en Cuba es lo más fácil que hay. Yo lo hago con los dos ojos cerrados, las dos manos. Vaya, nada más que me dejen una neurona que choca con la otra. Hago un programa de gobierno y de leyes y de cosas. Millones de veces, millones de veces mejor que lo que hay. Entonces, señores, esto es bonito, esperanzador, no te digo que no, porque también se le complica el juego a la dictadura. No es lo mismo hacer trampa tú solo ahí, que bueno, con toda esta gente compitiendo y con el pueblo creyendo en que por esa vía puede cambiar las cosas. Una trampa ahí, demostrada, puede terminar muy mal para los tiranos también. Que puede ir el pueblo que votó en masa por María Corina y después dice Maduro que la gente que en las encuestas le da el 1% que votaron por el más. Óyeme, y puede ponerse bien complicada la cosa. Pero bueno, yo no le quito la inspiración a nadie en Venezuela ni en ningún lugar. Los venezolanos que exploren el camino que decidan pertinente. Así que pa'lante. Tampoco sería el primer país del mundo que con unas elecciones democráticas le dé un vuelco a la historia. Lo hizo Chile con el referendo. Se hizo en España, se hizo en muchos lugares, se hizo en Polonia. Entonces, bueno, las elecciones siguen siendo un mecanismo válido. Pero yo, bueno, sigo desconfiando del proceso porque no me parece lógico que Maduro propicie algo en lo que pueda perder el poder. Un criminal de lesa humanidad que va a ir el resto de su vida a la cárcel. Bueno. Desde su activación el pasado 7 de junio, más de 63 mil venezolanos que viven en el exterior han actualizado sus datos de residencia en la aplicación web para poder votar en esas próximas elecciones que vienen. Entonces, bueno.